10. Hotel Castillo Carlisely Este video fue captado por las cámaras de CCTV del Hotel Castillo Carlisely. La primera cámara muestra un comedor donde se puede ver una figura blanca medio transparente que parece ser una entidad que se está moviendo. Después el video se corta y aparece otro en el bar del hotel. Apenas el tipo abre la refrigeradora, dos botellas caen desde uno de los compartimientos de vino. La primera botella que cae podría ser simplemente que haya estado mal ubicada, pero la que le sigue claramente parece ser que algo o alguien la ha empujado con fuerza. Y por último, en otro bar del hotel y frente a múltiples personas, se puede ver un vaso de vidrio que se cae desde arriba sin explicación alguna. ¿Simple coincidencia o será que el hotel está embrujado? 9. Sonidos extraños Por más de una década, personas alrededor del mundo han reportado haber oído un misterioso sonido que al parecer proviene del cielo El sonido es tan extraño que ni los científicos han podido explicar de qué se trata. El sonido puede variar, pero en la mayoría de los casos, se escuchan sonidos huecos o sonidos parecidos al de una trompeta. Existen muchas teorías sobre el origen del sonido, desde señales de un apocalipsis cercano hasta algún tipo de comunicación alienígena, sea cual sea el caso, si es algo inquietante. 8. Buffet Aquí vemos a una mujer comiendo sola en un restaurante tipo buffet. Después de que se levanta a servirse más comida, las cosas se empiezan a mover y a caer de la mesa. En el caso de que esto fuera una broma, los que le hicieron tuvieron que haber utilizado hilos para poder arrastrar los objetos sin ser detectados por el personal de restaurante. Además, las personas que se han convertido en un restaurante tipo de comunicación alienígena, no parecen estar viendo a nadie haciendo algo extraño de ese lado del lugar. ¿Será verdad o simplemente una broma? 7. Objeto flotando En este video, vemos a un señor comprando en lo que parece ser una tienda o una farmacia, cuando de repente, un objeto pequeño de color rosado empieza a flotar detrás de él. Al mismo tiempo, otro objeto de color amarillo del mismo tamaño inexplicadamente se cae al piso. Cuando el tipo lo levanta, el objeto rosado misteriosamente cae también. Los propios encargados de la seguridad del lugar no tenían idea de cómo pudo haber ocurrido eso. En otro caso dentro de una tienda, este carrito de supermercado fue captado moviéndose solo en horas de la madrugada. Cuando lo hallaron, se encontraba a revés contra un muro, como si alguien o algo lo hubiese lanzado. 6. Teatro Esta grabación ocurrió dentro del Teatro Brookside ubicado en Romford, Inglaterra. Quiero que mires fijamente a la tercera fila de sillas a la derecha. Viste la silla que se movió por su cuenta. El manager del teatro dijo que no es inusual escuchar o sentir la presencia de algo paranormal en el lugar. 5. Cine Escapatoria Este video se piensa que fue grabado en un hotel de Malasia. Se puede ver una mujer sentada en un comedor que parece ser atacada por un fantasma o alguna fuerza maligna. Al principio solo se mueven las sillas, pero cuando ella trata de salir del lugar, algo lanza la mesa y las sillas contra la puerta, dejándola sin escapatoria alguna. Además, parece que una de las mesas la golpeó en la cara, porque al final se cae y queda inconsciente. 4. Se mueven Dentro de una tienda de juguetes y materiales para fiestas, vemos un empleado trabajando mientras ordena alguno de los productos. Lo aterrador es que cuando los deja caer al piso, uno por uno empiezan a deslizarse por sí solos. Aunque el tipo parece escuchar sonidos, mira hacia la dirección equivocada y no se da cuenta de lo que está sucediendo. Pero cuando algo se cae en la parte trasera del lugar, no lo piensa dos veces y sale corriendo. 3. El ático Hay personas que piensan que los animales tienen un sexto sentido, que pueden sentir la presencia de lo sobrenatural, y parece que este video es un ejemplo de eso. Fue grabado por un sujeto que empezó a notar un comportamiento extraño en sus mascotas. En la primera parte, se lo ve tratando de grabar a su perro que se encuentra aterrorizado, escondido debajo de la cama. Después empiezan a escuchar golpes provenientes del ático, y el tipo va a revisar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios mío. 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 Número 2. La cocina. Esta grabación es una de las más inquietantes. No se sabe mucho acerca de la persona que lo grabó, pero al parecer dejó una cámara de video grabando su cocina después de haber escuchado sonidos extraños por la noche. Vean el video y saquen sus propias conclusiones. Número 1. La oficina. El 12 de noviembre de 2012, las cámaras de seguridad de una oficina ubicada en Manchester, Inglaterra, lograron captar una serie de eventos aterradores. A diferencia de muchas grabaciones de este tipo, la calidad del audio y video es excelente. Se pueden ver monitores que se prenden solos, sillas que se mueven, entre otras cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!